¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Naturalmente? ¿Eres una bruja? Frony, disculpe a mi hermana. Usted no es ni mala, ni fea, ni vieja. Y tampoco hace magia. ¿Puedes hacer más magia? Si quieres ser una buena bruja, algo tendrás que hacer. Pues claro que quiero. Me muero por bailar en el monte, bro. ¿Solo 127? ¿Es que aún no sabes que eso está prohibido para las brujas de tu edad? Hoy, dentro de un año, te haremos un examen. Solo si dominas a la perfección los hechizos que hay en este libro, aprobarás. ¿Aprenderse de memoria 7.892 hechizos? Pues tendrás que esforzarte. Rumpumpel, menuda sorpresa. Tengo que ver cómo vas con tu entrenamiento. Bien. No habrás estado haciendo brujerías. ¿No sabes que está prohibido hacer magia los viernes? Argenterus lucirus como una bala. Cucharas soperas. ¡Abraxas! ¡Está nevando! ¿Y tú crees que una buena bruja hace esas cosas? Convocar rayos, liberar avalanchas, provocar incendios, pero hechizos para fregar los platos o para coser los calcetines no hay ninguno. ¡Abraxas! ¡Abraxas! ¡Vamos! ¡Abraxas! 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 Gracias por ver el video.